Pá.. 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 vá.. Na o seasonal es un hombre o noin, qué cavedo con el sol es lo que quizás sejala Kaita maya kekeilo Asi yo kuloto E kunofo moyo na loto Kaita unua eloto ni E tuli tuli hama Ihe puata le fushi oe fata fata mafana Bata ito feo Ongbo vau Ta aine oe lo Lo ahala evalu Unu-unu mai Kau falo falato Eu wei Kung mahalo falo Unu-un Unu-un To'n maya sagar Unu-un Unu-un To'n maya sagar Unu-un 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 To'n maya sagar I wei Kung mahalo falo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!